Un poco de nerviosismo se vivió en la ciudad de Nandaime luego del sismo de 6.1 grados en la escala de Richter que sacudió la costa pacífica nicaragüense y que tuvo como epicentro dicha ciudad. ¿Qué fue lo que le pasó en su casa? Se rajó nada más, se cuartió las paredes. Entonces estamos mirando que se está incrementando un poco la escala de los temblores y de los terremotos y yo creo que todos estamos preocupados. Según el alcalde de Nandaime, Guillermo Martínez, posterior al sismo se activó el Comité Municipal de Prevención de Desastres como PRED y se realizó un recorrido por las comunidades para hacer un levantamiento de los daños. Lo que encontramos más que todo es 20 casas de diferentes comunidades que están averiadas pero con aberturas pequeñas. De igual manera, Martínez negó que haya daños en viviendas en la zona de Santa Rosa del Mombacho. No, allí está la coordinadora que fue, verá, está viniendo ella, ella tiene que verá que todo lo del Mombacho está encontrando que todo está pacífico. El Teniente Coronel Andrés Reizo Gutiérrez, Jefe de Defensa Civil de la Cuarta Región, aseguró que el Centro de Operaciones de Desastres ha estado activo desde el día jueves, por lo que brindó respuesta inmediata al momento del sismo. Fundamentalmente lo que hay son daños leves, daños parciales en las viviendas, fundamentalmente pisuras. Con colaboración de Francisco Ponce, para Noticias LPTV, Francisco Valle.